Hoy vamos a tocar algunos aspectos importantes, algunos temas muy puntuales. El tema es supremamente amplio y lo voy a dividir en varios encuentros para que podamos procesarlo de la mejor forma. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué dos personas deciden unir su vida? ¿Por qué dos personas? ¿Cuál es la intención cuando dos personas deciden compartir su diario vivir, su futuro y deciden estar juntos? ¿Cuál es el motivo? La respuesta es muy sencilla, porque sienten que estando los dos van a ser más felices, van a tener más fortaleza. Podríamos decirlo desde el punto de vista numérico que uno más uno termina siendo más de dos, no dos. Cuando dos personas se unen, el resultado es más de dos. ¿Cuándo es más de dos? Es más de dos cuando nos apoyamos, cuando nos apreciamos, cuando nos queremos, cuando nos valoramos, cuando nos respaldamos, cuando estamos siempre acompañando a mi pareja, cuando nos sentimos protegidos, cuando nos sentimos respaldados. Ahí somos más de dos. Pero también puede darse la posibilidad que uno más uno termine siendo menos uno. ¿Qué significa? Que no puedo contar con mi pareja, que las cosas no funcionan, que mi vida es un tormento, que la situación es complicada, que realmente no me siento acompañado, no me siento valorado. Tanto los hombres como las mujeres nos quejamos de diferentes cosas, porque funcionamos distinto, porque somos distintos. Pero es muy importante empezar a entender algo que quiero decirlo de entrada para que quede muy claro. Cuando estoy hablando de las parejas que fracasan, no estoy hablando solamente de las parejas que se separan, porque cualquiera diría, claro, se separaron, fracasaron. No, hay parejas que estando juntas siguen fracasando. Hay parejas que llevan, escúchenme en esto, 20, 30 y 40 años conviviendo juntos en una relación tóxica, una relación pésima, una relación bastante complicada. Y sin embargo se mantienen juntos. Pero la relación es un fracaso. La relación es un fracaso. Parejas que llevan, yo lo digo de forma respetuosa, pero sí lo he visto varias veces, celebran 30 años de casados y hace 25 no se hablan. Y hace 25 no se comunican. Solamente deciden hablarse en la noche en que están celebrando su aniversario. Y viene la familia y los amigos y reúnen y hacen una gran fiesta. Yo la verdad me pregunto, ¿qué celebran? ¿Cómo podemos celebrar una relación o un aniversario cuando la relación de nosotros no es una relación buena? Por eso digo que las relaciones que fracasan no solamente son las relaciones que terminan, que se separan. Muchas veces termina siendo lo mejor para una pareja terminar una relación. ¿Por qué? Si quisiéramos que fuera para toda la vida, nos encantaría que estuviésemos juntos el resto de los días cuando nos casamos o decidimos unir la vida con alguien. Ese era el propósito. Yo no creo que alguien se hubiese casado diciendo me voy a separar en dos años o tres años o cinco años. No. La ilusión, la ilusión era seguramente vivir el resto de la vida. Las generaciones anteriores, mis apreciados amigos, tenían una relación muy larga. Difícilmente se separaban. También todos conocemos que no eran relaciones fáciles. Que había un sometimiento muy fuerte, sobre todo de parte del hombre a la mujer. Y no se veía a la mujer con el respeto que debemos tenerle todos. Eran relaciones a la antigua, relaciones difíciles porque eran basadas, y lo digo respetuosamente, en la ignorancia. Ignorancia significa falta de conocimiento para que nadie se vaya a ofender. Una relación tóxica es una relación ignorante. ¿Pero qué pasa con las relaciones de hoy? Antiguamente duraban 40 o 50 años juntos. Mal, pero duraban. Hoy, cuando las personas se van a casar, dicen, y van pensando esto, si no funciona, pues me separo. Y se separan a los 6 meses, a los 8 meses, al año. Renuncian rápidamente. Yo lo que quiero decirles a ustedes, mis apreciados amigos, es que si nos unimos con alguien para compartir nuestra vida, es para ser felices. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. No sé si ustedes piensan igual que yo. ¿De qué sirve convivir con alguien si yo no me siento bien, si yo no me siento contento, si mi pareja no se siente contenta, si mi pareja no se siente feliz también? Porque es que es de los dos, no de uno solo. Los dos debemos estar felices. Ese es el fin de la relación de pareja. Así debería ser la relación de pareja. Ese es el objetivo por el cual las personas decidimos unir nuestras vidas. Sin embargo, lo que vemos nosotros es conflicto. Nos hemos acostumbrado, mis apreciados amigos, a vivir en conflicto. Pensamos que la relación de pareja, si no hay conflicto, no hay relación, que no sirve la relación sin problemas. Claro, las discusiones a veces son buenas también y hay que saberlas dar de manera inteligente. Hay que aprender a discutir de forma inteligente. Hay que aprender a decirle al otro lo que yo siento sin que entre en acusación, sin que entre en señalamiento, sin que entre en ofensa. Pero todo lo que estoy diciendo ahora, escúchenme en esto, requiere de entrenamiento. ¿Por qué fracasan las relaciones de pareja, mis apreciados amigos? Por una sencilla razón. Porque pensamos que la relación de pareja es un golpe de suerte. La gente se está casando, uniendo sus vidas y los demás dicen, ojalá que les vaya bien. Dios quiera que les vaya bien. Por supuesto que Dios quiere que nos vaya bien, pero depende de nosotros, depende de nosotros. Yo soy de los que creo y se los comparto a ustedes con mucho cariño que una pareja cuando se va a casar mínimo debería estar un año en entrenamiento. Un año en la pareja, en entrenamiento, conociéndose, sabiendo quiénes son, qué piensan, cuáles son las creencias que traen. Si nosotros tuviésemos esa preparación, lógicamente previa al matrimonio o a la relación de pareja, las cosas serían diferentes. Pero pensamos que eso es al azar. Así lo hemos hecho todos. Todos hemos hecho lo mismo. Yo siempre he soñado con esto que les estoy diciendo a ustedes. Qué maravilloso poder crear programas. Y más allá de crear programas, qué maravilloso saber que hubiese mucha gente interesada en saber que preparándose para una relación de pareja, las posibilidades de separación, las posibilidades de acabar esa relación, se minimizan. No que no existan, pero se minimizan. Baja el porcentaje a un nivel pequeño. ¿Por qué lo sé? Porque cuando las personas vienen a nosotros, que compartimos nosotros constantemente entrenamientos y sesiones de coaching, y las parejas aprenden a comunicarse, son parejas que ya funcionan de una manera distinta. Ya se fortalecen como pareja, empiezan a avanzar y a crecer como pareja. Estamos hablando de ya una relación que viene en desarrollo de hace un tiempo atrás, entran en conflicto, buscan ayuda, y cuando nosotros estamos trabajando con ellos y estamos apoyándole sus procesos, las relaciones mejoran. ¿Qué sería si se hiciera de manera previa? Indudablemente sería mucho mejor. Pero nosotros pensamos, mis apreciados amigos, que la relación de pareja es un golpe de suerte. Equivocación fatal. Las personas no quieren invertir en capacitarse. Las personas no quieren invertir en aprender. Y ustedes no saben cuánto cuesta una separación. El trabajo de muchos años, muchas veces, quien se queda con ese dinero es el abogado cuando la pareja entra en conflicto. Entra esa confrontación muy fuerte, la pelea y el abogado pues gana dinero, ese es su trabajo. Lo que yo trato de decir es que la prevención siempre será mejor que aquellas cosas que se pretenden solucionar tiempo después cuando ya las relaciones se han deteriorado. Una de las razones por las cuales las parejas fracasan en su relación o fracasamos en las relaciones que hemos tenido es porque no existe la preparación. No existe la preparación. El primer error, mis apreciados amigos, es creer que con solo amor es suficiente. Miren, esa pareja le va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque se aman. No. Hemos visto que con el solo amor no es suficiente, se necesita más que amor. Todas las parejas inician por amor. Dependiendo en el estado que la persona decida unir su vida, hay gente que inicia en la etapa de pasión, que es la etapa más peligrosa en la relación de pareja. ¿Cuál es la etapa de pasión? Donde todo es perfecto, donde todo es maravilloso, donde yo solo sueño con esa persona, es la única persona en el mundo, yo no quiero saber de nadie más, definitivamente es perfecta para mí, es perfecto para ella. No vemos los errores, no vemos los defectos. Además, escúchenme en esto, inconscientemente decimos, si tiene algún defectico, yo se lo voy a cambiar. Error. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Solamente tenemos la posibilidad de cambiarnos a nosotros. Por eso digo que el primer error es creer que con solo amor es suficiente. No es cierto. Gente que se ama fracasa, lo que empieza en un parque, termina en un tribunal, como decía Facundo Cabral. Empiezan en un amor maravilloso, se quieren, se aman, dan la vida el uno por el otro y después no se pueden ver. Una ciudad como Bogotá, o Cali, o Medellín, qué sé yo, se queda pequeña. Ninguno de los dos cabe ahí. Terminan en odio y en rencor. Entonces, si se amaban, ¿por qué fracasaron? El amor es la base fundamental de una relación, pero no lo es todo. Pero no lo es todo. Segundo error. Segundo error que es muy importante. Y esto, espero tener la posibilidad y la capacidad de explicarlo de la mejor manera. Es creer que el otro es mi felicidad. Ese es un error gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Si nosotros, estando solos, no somos felices. Si nosotros, estando solos con nosotros mismos, no disfrutamos la vida, no seremos capaces de disfrutarla en pareja. Eso téngalo perfectamente claro. Cuando nosotros cedemos el poder más importante, que es el de tener esa autonomía de mi felicidad y se la entregamos a alguien más, entramos en problemas. Cuando yo le digo a la pareja, es que sin ti me moriré. Sin ti me moriré. Sin ti no puedo vivir. Sin ti la vida no tiene sentido. Ahí estoy entregando el poder más grande que tengo en la vida. Y escúcheme en esto, que es muy, 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 muy importante. Eso es lo que se llaman las relaciones especiales. Las relaciones especiales es cuando yo entrego el poder de vivir mi vida al otro. Y yo le digo, sin ti no puedo estar, sin ti no puedo vivir. ¿Qué significa? Que cuando la persona se va, efectivamente sucede eso. Usted entra en estado de felicidad. De infelicidad, perdón. Si está al lado mío, estoy feliz. Si no está, soy infeliz. En otras palabras, mi felicidad depende del otro. Y cuando depende del otro, estoy cediendo un poder muy grande. Un poder inmenso, que es la posibilidad de aprender a quererme, aprender a valorarme, aprender a apreciarme. Yo les digo algo y se lo digo con total certeza, sin temor a equivocarme. Debemos aprender a estar solos y felices. Cuando se encuentran dos personas que están dos solas, son felices y unen sus vidas, comparten su felicidad. Y viven la vida de una forma diferente. Que cuando yo dependo, mi felicidad depende del otro. Depende de su estado de ánimo, depende de lo que haga, depende de cómo me trate, depende absolutamente de todo. Y mi felicidad, que es la posibilidad que yo tengo de decidir cómo sentirme, se la entrego al otro. Mis apreciados amigos, ahí hay un error gravísimo. Gravísimo. ¿Qué debo aprender? A estar feliz solo. Una relación de pareja que realmente se fortalece, como lo he dicho siempre, ustedes me lo han escuchado, es aquella que funciona con la puerta abierta. ¿Qué significa? Que no hay nadie amarrado, que no hay nadie obligado, que el que está, está porque quiere, porque se siente bien. El amor, mis apreciados amigos, ahorita les voy a dar una definición que me gusta mucho, para que ustedes la analicen en sus casas. Puede que la compartan, puede que no, porque es fuerte. Es una definición fuerte. Pero es la definición más sabia que yo haya encontrado. La relación de pareja que hemos tenido, los que lógicamente todos hemos tenido varias relaciones de pareja durante la vida. Ninguna, escúchenme en esta, ninguna ha sido equivocada. Ninguna relación de pareja ha sido equivocada. Nosotros hemos elegido, entre comillas, con quién vivir nuestra vida en el momento que lo estábamos viviendo. La persona adecuada fue aquella que llegó a su vida en ese momento. Por eso cuando hay personas que me dicen a mí, es que yo no lo puedo ver, es que yo no puedo aceptar absolutamente nada de su vida y reniegan de la persona con la cual compartieron años, es que no ha entendido, mis apreciados amigos, algo que siempre les diré, porque es fundamental entenderlo, fundamental procesarlo. nosotros no nos encontramos con otra persona por casualidad. La persona perfecta para su vida es la que usted ha tenido en los diferentes instantes de su vida. Es la persona perfecta para su vida. ¿Por qué? Porque en ese nivel de conciencia en que usted estaba, eligió a alguien para que le hiciera ver aquellas cosas que usted tenía y que a través de las proyecciones que yo logro verlas. No sé si me hago entender con lo que quiero decirles a ustedes en este momento. Nosotros mismos, a nosotros mismos no nos podemos ver. Se lo voy a explicar. La identidad de un ser humano es su rostro. La identidad de un ser humano es nuestra cara. Yo mismo no me puedo ver mi cara si no es a través de un espejo. A través del espejo es que yo puedo pararme enfrente y mirarme y decir ¡Ah, yo soy de esta manera! Pero yo solo, sin un espejo, no podría hacerlo. La vida en su sabiduría, mis apreciados amigos, que es una cosa maravillosa y perfecta. La creación de Dios es perfecta. Gracias a Dios, que es, yo lo amo, lo adoro, por supuesto, todos los días y trato de ser mejor persona para honrar esa fe que yo tengo en Él. Pero en esa perfección hace algo maravilloso y es que nos permite a nosotros reflejarnos, más que reflejarnos, proyectarnos en nuestra pareja. No hay persona más perfecta en la vida de un ser humano donde yo pueda reflejar mis miedos, mis temores y mis carencias que mi pareja. Por eso es que usted se encuentra con su pareja. Nosotros nos encontramos no producto de la casualidad, es producto de la necesidad. Nos necesitamos unos con otros, llegamos con unas carencias, llegamos con unos miedos y nos encontramos y decimos somos la pareja perfecta. No, no es que seamos la pareja perfecta, es que para el momento que estoy viviendo encuadra mi necesidad y mis miedos con la necesidad y los miedos del otro. Y cuando eso empalva, entonces decimos es perfecto durante un tiempo. Después de cierto tiempo, cuando me empiezan a tallar, ¿qué significa tallar? Cuando empiezo a sentir algún tipo de molestia, de incomodidad o de dolor o frustración, entonces empiezo a pensar en alternativas. La gran mayoría de la gente dice no, mi relación tiene que terminar. Entonces termina su relación y inicia relación con otra persona muy parecida, con un comportamiento similar, tiene un nombre distinto, se peina diferente, tal vez la altura es diferente, tal vez vive en otra ciudad, pero la relación es igual, una persona exactamente igual que la que tenía anteriormente. Entonces la persona dice yo sí seré de malas, la vida no puede ser tan terrible conmigo, yo soy una buena persona y ¿por qué me coloco una persona igual? No, es que usted misma la atrae, usted mismo la atrae. Nosotros mismos atraemos a las personas, ¿por qué? Porque cuando tuvimos la primera relación y nosotros no aprendimos lo que teníamos que aprender, repetimos la historia, repetimos la historia, volvemos a vivir la misma historia con otro nombre, con otro cuerpo, porque no entendimos, porque no aprendimos. Lo que yo quiero decirles a ustedes, mis apreciados amigos, es que a la vida de todos nosotros llegan personas, llegan seres humanos que son las que necesitamos para seguir evolucionando, para seguir aprendiendo y para seguir creciendo. son las personas apropiadas. Se lo coloco con este ejemplo que es el que, tristemente, es el que más sucede. La mujer que dice es que usted no sabe, Cristian, es que mi marido es una tarmán, mi marido me es infiel, mi marido me maltrata, mi marido me insulta y yo le pregunto ¿y por qué se queda ahí? ¿Cuál es la razón por la cual usted se queda recibiendo ese maltrato? La respuesta es muy simple, aunque la persona nunca la da. siempre justifica su actuar. ¿Qué sucede? Un nivel de autoestima bajo, una persona que no coloca límites, una persona que no se hace respetar y como yo tengo una creencia, esa persona tiene una creencia en su mente que no vale mucho, aparece alguien que se lo recuerda todos los días. Aparece alguien que se lo está recordando porque apareció en su vida, porque usted tiene una carencia, porque usted tiene un miedo y usted tiene una necesidad. como usted mismo no puede verse, como usted mismo no puede conocerse, usted mismo no se puede reconocer, a través del otro es que yo empiezo a darme cuenta que me hace falta, pero como no lo interpretamos de esa manera, entonces empezamos a decir es que por culpa de ese desgraciado, por culpa de esa desgraciada, mi vida es una desgracia, no es una desgracia, le están mostrando lo que tiene que aprender, gracias a esa persona usted puede despertar, gracias a esa persona usted puede mejorar, si entendemos esto la vida cambia, mis apreciados amigos, si entendemos esto la vida cambia, ¿por qué cambia? uno, porque elimina el odio, esa persona que le hizo sufrir a usted, entre comillas le hizo sufrir a usted, era la persona apropiada para el momento justo para que usted aprendiera una lección, por lo tanto, gracias, porque fue un maestro o una maestra, es que me maltrató, denle gracias, sonará terrible, pero espero estarme haciendo entender con lo que quiero decirles, si yo recibo maltrato y acepto el maltrato, el problema no es del que me da el maltrato, el problema es mío, que no tengo la autoestima suficiente para hacerme respetar y valorar, como yo no soy capaz de hacerme respetar, aparece alguien que me recuerda que no soy capaz de hacerlo, entonces constantemente recibo maltrato para que usted despierte y llegará un día en que usted despierte y le dice, mire, mire, ¿sabe qué? hasta aquí llegamos los dos, yo no le voy a aceptar más maltrato, no le acepto absolutamente nada más de esto, hasta luego, aprendió la lección, siguiente pareja, y la siguiente pareja tratará de hacer al principio algo similar y se dice, pere, pere, a mí me da gran pena con usted, pero si la relación de nosotros va a empezar con maltrato, con este tipo de cosas, yo no la voy a aceptar, ¿qué significa? aprendió la lección, aprendió la lección que tenía que aprender, por lo tanto, ahora tiene la posibilidad de mantener una mejor relación de pareja, acuérdese en ustedes esto, mis apreciados amigos, ténganlo bien presente, en nuestra pareja es que nosotros proyectamos nuestras carencias y nuestros miedos, por eso les decía hace un momento atrás, si entendiéramos esto, si tuviéramos un curso de preparación, de un año de anticipación antes de iniciar una relación, una relación seria y formal, nos ahorraríamos muchísimos dolores de cabeza, porque empezaríamos a entender de que mi pareja no es perfecta y que hay cosas que le puedo aceptar que no le voy a pretender cambiar porque no afecta en mi dignidad, puedo entender que hay cosas que seguramente no van a ser mejores pero no me van a afectar, ¿por qué? porque decidí que no me van a afectar, pero también tengo muy claro qué cosas no voy a permitir y si veo que eso va a suceder puedo actuar inteligentemente, espero estarme haciendo entender con lo que yo quiero decirles a ustedes, nada en la vida es casual, las personas que han llegado a nuestra vida han sido las personas que necesitamos, las personas perfectas para nuestra evolución, no han sido verdugos, han sido espejos en los cuales yo he podido ver esos miedos que yo mismo no logro ver en mí, todo funciona exactamente igual, le voy a colocar un ejemplo concreto que es el tema central de este encuentro del día de hoy, una de las razones por las cuales las parejas fracasan es por los celos, los celos, seguramente algunos de ustedes reconocerán si han sido personas celosas, si han sufrido de celos en algún momento de la vida, yo quiero hablarles un poquito de qué son los celos, miren mis amigos, los celos simplemente son un miedo a la pérdida, una persona celosa es una persona que le da miedo perder, por lo tanto proyecta su miedo en la pareja, entonces una persona celosa como tiene un miedo a perder producto de una herida que ya traía en su vida, si ustedes quieren profundizar en este tema busquen un video mío que se llama Sanando las heridas del alma, lo explico completamente claro para que ustedes entiendan cuáles son las heridas que ustedes tienen, Sanando las heridas del alma en YouTube pueden conseguir ese video les va a enriquecer su vida, esa persona viene con la herida, una herida de pérdida que sufrió de niño por alguna carencia que tuvo y ese miedo lo proyecta sobre su pareja, entonces aparecen los celos y cuando aparecen los celos ¿qué es? un temor a perder, un miedo a perder, es terrorífico para muchas personas que ya entran en un estado de enfermedad producto de los celos muy grandes donde el sufrimiento es terrible, donde el sufrimiento es muy grande, hay pensamientos tan equivocados como estos mis amigos escúchenme en esto, una persona celosa dice yo solamente celo a los que amo, por lo tanto a los que nos amo no los celos, si la celo o lo celo es porque lo amo, escuchen eso, yo celo es porque lo amo, la celo es porque la amo, no, no es porque la ame, es porque está muerto el susto, una necesidad suya proyectada en su pareja, usted tiene un miedo a perder, usted tiene una carencia, una situación sin resolver, lo proyecta sobre su pareja, esto que le voy a contar ahora es muy importante, uno diría, en una relación de pareja cero celos, bueno, sería el ideal, sin embargo, una pequeña dosis de celos no mata, porque a veces decimos es que no se interesa por mí, si yo salgo toda la tarde y llego a las 12 de la noche y ni una llamada recibo y ni un mensaje de texto recibo significa que yo no le intereso, también lo interpretamos de esa manera, no hay interés por mí, no está pendiente de qué estoy yo haciendo, pero miren, en la India, que es interesante esto, en la India hay un hongo que lo utilizan como condimento, cuando le echan un poquito de ese hongo a la comida, el sabor es delicioso, es espectacularmente delicioso, cuando le echan un poco más de cantidad del hongo a la comida se vuelve tóxico y cuando le echan un poco más de la anterior puede matar a las personas, primero le da sabor a la vida, segundo se vuelve tóxico y tercero lo puede matar, es exactamente igual que los celos, unos celos pequeñitos, controladitos, calculados, está bien, está bien, no hay ningún problema hasta ahí pero cuando se vuelve constante cuando se vuelve frecuente se vuelve tóxico y al final termina matando una relación y uno diría ¿quién mató la relación? los miedos de cada uno, los temores de cada uno, por eso yo les insisto tanto a mis apreciados amigos, yo se los digo a ustedes de corazón, trabajen en ustedes mismos, lo que nosotros vemos atendiendo personas constantemente es que a la gente le importa más estrenar la cartera de moda que vale un millón de pesos a invertir un poco en su propio desarrollo, no lo digo con nosotros, por fortuna tenemos muchas cosas que resolver constantemente ayudando a gente, hay mucha gente buena, terapeutas buenos, psicólogos buenos, personas que nos pueden ayudar, yo también soy paciente, yo también tengo mi terapeuta en la cual cuando no encuentro cosas como resolverlas entonces busco ayuda porque yo tampoco me la sé todo, ninguno se la sabe, se la sabe toda, buscamos que nos pueda ayudar a ver lo que nosotros mismos no podemos ver de nosotros, cuántas cosas tenemos que resolver, los celos terminan matando una relación que inició con amor, una relación que inició con muchos sueños, con muchos anhelos, que se quería construir un futuro maravilloso, pero mis miedos, pero nuestros miedos, pero nuestras carencias terminaron con una relación, yo le digo algo para las personas que nos están acompañando y que nos van a acompañar una vez termine este like, si usted es una persona celosa solucionelo antes de tener una nueva relación, solucionelo porque le puedo asegurar que si no lo soluciona usted misma o usted mismo acaba con la relación y puede ser una persona maravillosa la que tiene enfrente, pero que no se va a soportar, que no va a aguantar a una persona con un estado profundo de desconfianza en ella misma proyectada en el otro, en la medida que pasan los años y en la medida en que nosotros vamos madurando emocionalmente hablando, no cronológicamente, porque hay gente que dice con la vejez uno madura, no, eso es mentira, usted puede tener 80 años y seguir siendo la misma persona inmadura cuando tenía 15, exactamente lo mismo, cuando yo digo esto mis apreciados amigos solamente lo que pretendo decirles a ustedes es, si nosotros no solucionamos aquellas cosas que sabemos que estamos viviendo las historias se van a repetir, las historias se van a repetir, yo les decía que había una definición de amor que me gustaba mucho, la definición de amor es esta, el amor es la decisión de trabajar activamente por la libertad de la otra persona para que pueda elegir qué hacer con su vida aunque en sus planes no me incluya, escuchen eso, por eso les decía y les advertía, hay que procesarlo, el amor es la decisión de trabajar activamente por la libertad de la otra persona para que pueda elegir qué hacer con su vida aunque dentro de sus planes no me incluya, en otras palabras yo puedo amar mucho a mi pareja pero si algo le produce más felicidad que estando conmigo puede ser compartir con su familia o puede ser irse a estudiar a otra parte o puede ser decidir compartir su vida con otra persona ¿por qué no? si esa es su felicidad con todo el amor por ese amor que le tengo le puedo decir adiós, bendiciones, que le vaya muy bien, que sea muy feliz esa es la definición de amor ¿por qué? porque ¿cómo voy a amar a una persona que no quiere estar conmigo? yo debo amarme primero a mí mismo por eso les decía al inicio les decía al inicio a ustedes que que si nosotros no tenemos una relación con nosotros mismos y no somos capaces de sentir felicidad estando solos difícilmente vamos a tenerla con otra persona entonces entramos en dependencia esa definición de amor me encantó como esta frase esta definición de los celos escuchen esto que les va a gustar mucho los celos es el temor a perder a alguien que si lo perdiera por lo que temo a perderlo no valdría la pena haberlo conservado ¿les gustó? los celos es el temor a perder a alguien que si lo perdiera por lo que temo perderlo no valdría la pena haberlo conservado esa reflexión es poderosa como ¿por qué pelear por alguien que no quiere estar con usted? ¿por qué mendigar amor? ¿por qué arrastrarnos por amor? no funciona el primer amor que debemos tener es con nosotros mismos las relaciones especiales como dice Curso de Milagro mis apreciados amigos es parte del sufrimiento que como seres humanos vamos a tener debemos aprender a tener una gran relación con nosotros mismos y después una muy buena relación es con los demás quiero invitarlos ya cerrando este compartir con ustedes esta noche invitarlos a que me acompañen en Instagram mi cuenta es cristian argüello gómez igual que como ustedes están viendo en pantalla que se escribe mi nombre en la página de Facebook acompáñenme ahí que estoy compartiendo temas constantemente sobre las relaciones humanas y otros temas más que seguramente serán de su interés en Instagram los invito a que ustedes lleguen y me acompañen para cerrar esta noche decirles a ustedes mis apreciados amigos que hay mucho por aprender que los seres humanos tenemos mucho que desarrollar muchas cosas que aprender y muchas cosas que sanar les dejo una tarea para quienes quieran asumirla los invito a que vean mi video sanando las heridas del alma está dividido en dos partes es un video que ha tenido una respuesta maravillosa porque su contenido es valioso los invito véanlo estudienlo y pregúntense cuáles son las heridas que debo tener en mi vida que seguramente todos tenemos segundo ¿cómo las puedo sanar? ¿cómo puedo sanar esas heridas que llevo? busque ayuda porque seguramente cuando usted sana estará mejor estará más listo y estará más apto para tener una sana relación de pareja hay personas que se afanan porque están solas yo quiero tener pareja miren yo les he hecho una pregunta a las personas que quieren tener pareja ¿cómo busca la pareja de su vida? me dicen cristian fiel me dice cristian trabajador entusiasta amoroso comprensivo me dan un listado enorme de todas las características de la persona que anhelan para su vida y lo primero que les pregunto es ¿y usted tiene todo eso que está pidiendo que la vida le dé a través de otra persona? ¿usted es una persona amorosa? ¿usted es una persona generosa? pregúntese eso ¿usted es una persona fiel? porque usted no puede pedir lo que no tiene usted no puede pedir lo que no tiene empecemos por ahí revisemos el video estudiamos qué heridas tenemos preguntémonos si lo que estamos pidiendo nosotros lo tenemos y pregúntese mis apreciados amigos ¿en dónde puedo buscar ayuda para mejorar mi vida? a todos ustedes un abrazo este tema va a continuar este tema va a continuar hoy trabajamos un tema y próximamente estaremos trocando sobre la misma temática de por qué fracasan las relaciones de parejas otros puntos importantes para todos ustedes un abrazo muy especial mil y mil gracias por haberme acompañado un super abrazo por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos gracias y buenas noches